Ahem, 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 hola ¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video Y no sé por qué hago intros Y nunca hago intros en mis videos Chicos, antes de cualquier cosa Esta gente que está viendo aquí de este lado es gente que está Completamente en directo conmigo Ahora mismo, porque hago directos todos los días Por mi canal de Link aquí abajito y aquí te espero, claro que sí Menos ese que está bien feo Ahora sí chicos, vamos a darle Entro a Fortnite y lo primero que me doy cuenta es que ha llegado Otro Capitán América Y Bombardera Estelar No me lo puedo creer, es la primera vez que me impresiono Un sábado, porque normalmente los sábados No hago nada de mi vida, me la paso acostado Viendo películas sin hacer nada Estaba tranquilamente con mi teléfono y de pronto me llega un tweet Diciendo Fortnite, nueva skin Del Capitán América y yo ¿Cómo? Que por cierto, código Blame Freshon para sus próximas compras Ouch Muchas gracias Vale, tenemos el paquete entero que cuesta 2600 pavos Tenemos el paquete del Capitán Que solamente es este Capitán y su ala delta Con 2000 pavazos La Bombardera que, a ver, está muy chula Y cuesta 1800 Pero a ver, yo creo que si tienes nada más 2000 pavos Todo el mundo va a comprar este skin Aunque la Bombardera esté muy guapa y demás Yo creo que la chida es esta Y un skin de arma de 500 pavazos No me gusta Ahora, le voy a preguntar a mi gente de Twitch Porque por algo estoy en directo en este momento Porque este video lo pude haber grabado fuera de cámaras Pero por algo estoy aquí Amigos, del chat Los invoco ¿Qué me compro? ¿El paquete entero? ¿Al Capitán? ¿O a la Bombardera? Es momento de que mi gente decida Dicen por acá El paquete entero El paquete La Bombardera El paquete entero Paquete, paquete Todo Capitán Entero Y claro, como ustedes no gastan Como ustedes no gastan A ver, tengo 1700 Y cuesta el entero 2600 Es que de verdad Fortnite Todo está muy caro Vale Ya tengo los pavos Tengo 3500 Tengo más de lo que quería Así que nada Código Blyamfreshon Y vamos para adelante Y epa Increíble Vean todo lo que tiene Consejos obtenidos Gracias por jugar Fortnite No Gracias a ti Por hacerme gastar Gracias Ok, Capitán América Sam Wilson Del MCU O sea, este es de la película de Marvel ¿No? ¿Estamos de acuerdo todos? Todos estamos de acuerdo Vale De Falcon a Vengador a Capitán América Pieza del conjunto Capitán América Vale Así es la skin, chicos Tenemos otro escudo del Capitán América ¿Otro escudo? Yo espero que sea diferente El que ya tenemos, eh Tenemos otro que viene siendo el Pico Que yo creo que tiene la misma función De que te pones la mochila Y te lo quitas Y tienes el Pico Y, ¿sabes? A la Delta Increíble A las Exo 7 Falcon Tenemos a la hermosa Y preciosa Bombardera Que antes de cualquier cosa Necesitamos Verle la espalda Ok, no tiene nada atrás Tenemos también su mochila Que creo que hace la misma función Que el Pico Nada más que la mochila Está un poco fea, ¿no? Está un poco fea Sí, está, está fea Pero me gusta Y la skin de arma Que esta sí No hay como defenderla No me gusta para nada Brillante y valiente Y la pantalla de carga Que es Capitán América Y Bombardera Estelar Que aquí se encuentra atrás El Falcon de adelante Y el pescadito O mejor dicho Yoba Nunca puede faltar En las pantallas de carga Ahora chicos Vámonos al casillero Y aquí podemos ver Que tenemos dos skins Dos mochilas Dos picos Una a la delta Una skin de arma Y una pantalla de carga Ahora lo que yo quiero ver Es la variante De la chica bombardera Que como pueden ver Aquí está Y su estilo diferente Es este Oh tía Tiene una sudadera Bueno, una chamarra ¿No? Una chamarrita Te mueve el cabello Bien sensual Y en los pantalones ¿Qué cambia? Ah, cambia los colores Es que soy del tónico Vale Los colores es Rosa, amarillo, verde De igual manera en la pierna Y aquí tiene los colores Del capitán Azul Amarillo Perdón Es que soy del tónico Rojo, blanco Y azul Quiero ver las diferencias Ahora mismo De entre este escudo Y el otro que tenemos A un lado Este es el que me acabo de comprar Y este es el antiguo Ah Este se ve más sucio ¿Sabes? Como más usado Y este es nuevecito Ok, chicos Pregunta ¿Qué escudo les gusta más? ¿El nuevo O el antiguo? Gracias A ver, espérate Que me acabo de dar cuenta Que tiene un nombre diferente Escudo de Proto Adamantium Este simplemente dice Escudo del Capitán Vale Fácil Ah, pero espera un momento El antiguo dice El escudo del Capitán América Es igual de indestructible Que su voluntad Y este dice Herencia de Steve Rogers Entonces Este es el Escudo Del de las películas Y este es el escudo De los cómics ¿No? ¿Qué pasa si le pongo Este escudo Y le pongo el escudo nuevo? Tendré dos escudos Del Capitán América ¿No? Hay que verlo Ok, chicos Primeras impresiones Del Capitán Tenemos dos escudos Wey Madre mía Tengo dos escudos Por si uno no me funciona Pues el otro lo tengo ¿No? Wey, sí se ve extraño ¿No? Con dos escudos Nunca pensé haber visto Esto en mi vida Obviamente se ve una diferencia ¿No? Uno está más opaco Que el otro Pero bueno Al menos se respeta Un poquito Lo que viene siendo El tamaño Creo que los dos Están del mismo tamaño Nada más que El que tengo atrás de mí Sigue sin cargar Ahí me caí Vámonos A jugar Primera partida Con el Capitán Nuevo de Fortnite La idea es muy simple Vengar este mapa ¿Vale? Somos vengadores Somos nuevos vengadores Y actualmente Hay mucho ratero En las partidas Literalmente Estas últimas semanas Se trata de robar Bóvedas De sacar mala reputación Y me hace falta entender Cómo le voy a hacer Para ser Capitán América Y tener mala reputación Es que no tiene sentido No tiene sentido Ahora mismo Pero bueno Voy a intentar ser Un buen ciudadano No tener tan mala reputación Y vengar esta isla Muy bien chicos Amigos Quiero que me pongan En este momento En el chat ¿Qué les parece La nueva skin Del Capitán América? Yo sé que hay mucha gente Diciendo que está mejor La primerita Pero a ver Es parte del MCU Y yo creo que está bastante bien Yo sé que esta skin No se va a vender tanto Porque al menos En mi círculo personal Nunca he escuchado Alguien diciendo Que es fan De este Capitán América Yo creo que este tipo De skins La compra la gente Como yo Que no sabe Qué hacer con su dinero Y listo O si eres muy Pero muy fan De las películas Y realmente te gusta Sam como Capitán América Pues te la pilles Pero como veo Las cosas chicos Quieren un consejo La nueva temporada Ya está cerca Así que mejor Ahorren esos pavos Que quieren gastarse En esto Para el siguiente pase De batalla Que pues con el código Blame Freshon Sabe mejor Es como ponerle Salsita a los tacos 50-50 Parece repollo No tanto No parece un repollo Ahorita voy a comparar El Capitán Este Con el primer Capitán América Para ver Las diferencias Pero a ver Tiene que haber Alguna similitud Porque al final Son dos Capitanes América No puede ser uno De un color Completamente diferente Aquí la esencia Es el actor Bueno La cara de Sam Y esas cosas ¿Sabes? Y tengo uno aquí enfrente Voy a intentar ir por él A ver si no me termina Matando mi propia idea Creo que es Bot Sí, es Bot Hola Bot ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Soy el Capitán América Ay, güey Eh, ¿por qué te curas? Bastante bien Mira, me siento con suerte Me llevo el Sniper ¿Me arrepentiré? Sí Pero vamos a intentarlo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es que lo sabía! Estoy muerto Es que de verdad La gente le gusta Campear en este juego Chicos ¿Cómo les mama? A ver Ya probamos la skin Estuvo bueno Vale Vamos a hacer la comparación Entre este Capitán América Que es el de Sam Wilson Y el original No se parecen en nada Chicos Es un uniforme Completamente diferente Lo único similar Es la estrella del pecho Pero hermano Ni siquiera es tan similar Porque esta está más pequeña Y esta le abarca todo el pecho Vean Todo el pechamen Y a este casi no Así que De que sea el similar No se los compro Vamos a jugar con la nueva chica A ver Ah, mira nada más Qué preciosa Me estoy enamorado Vale, la primera partida Fue de calentamiento Esto todo el mundo lo sabe A ver esta arma Solamente para ver Cómo te pones el escudo atrás Increíble Eh, pero se hace más pequeño Nah ¿Qué es esto? Es una estafa El escudo en la mano es gigante Y atrás es una pequeñez No, bro Estoy igual de chiquita Que mi propio pe... Vamos a caer Justamente aquí Para comprobar Si es verdad Que el ala delta Sale del escudo Como sea real Me va a gustar mucho eso Tres Dos Uno Increíble Guau Se vio bien, ¿no? Se vio épico Holy fuck ¿Qué? Nadie vio nada, ¿verdad? Mira, ahora más que nunca Fortnite Ahora más que nunca Dame una llama, por favor Dame una llama De verdad Ahora más que nunca La necesito No tengo balas No tengo materiales Casi no tengo vida Invoco una llama Por favor Necesito una llama, chicos Urgentemente Tranquilos Gracias, Dios Gracias, de verdad ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Apareció Es una realidad Las llamas existen En Fortnite Olé Olé Un momento Disparame, dispárame Olé Parguela Lo bueno es que eres malísimo Mi bro No Güey, ¿qué le pasa a la gente En este juego? Vamos a ganar Vamos a ganar Mentalízatelo Métetelo Bien dentro Que te entre todo al fondo Métetela toda Que te entre y te duela Bien mentalizado Vamos a ganar, perro Eres el mejor Vamos a ganar Métetelo M entertained Méti ¡Suscríbete al canal!